Hola que tal bienvenido a Noticias Cuello Blancos. Si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que estés recibiendo cada uno de nuestros videos. Información de último minuto. PN mata a uno de los integrantes de la banda Los Ratatira. Informan que en el sector Los Limones, en el factor, provincia María Trinidad Sánchez, agentes de la Policía Nacional, PN, ultimaron a uno de los integrantes de la peligrosa banda Los Ratatira. El joven identificado como Jordaní, ha sido abatido en un presunto enfrentamiento con las autoridades. En el lugar de los hechos, el joven fallecido se encontraba con un amigo identificado como El Migue, pero este huyó del lugar de los hechos, los cuales se llevaron a cabo específicamente en el sector El Millón de los Limones. Amigos, familiares y vecinos lo califican como un joven bueno y serio. Además, luego del enfrentamiento, al fallecido se le pudo incautar un arma de fuego que se encontraba cargada. Hasta ahora estos son todos los detalles que estamos manejando, ya que la noticia aún se encuentra en desarrollo. Mientras que por otro lado, PN desmantela punto de venta de drogas en Esperanza y apresa tres jóvenes. Valverde. La Policía Nacional ha anunciado este lunes que tres hombres fueron detenidos en un punto de venta y distribución de sustancias prohibidas, el cual fue desmantelado en el sector Batey Duarte, municipio Esperanza. Según el reporte, las autoridades ocuparon aproximadamente 200 porciones de presunta droga, dos motocicletas, un arma de fuego, dos celulares, dinero en efectivo y municiones. Los arrestados corresponden a los nombrados Joan de Jesús Díaz Silvestre, Wilfredo Antonio Zapata López, El Mello y José Arismendi Gómez Espinal, de 19 años, 22 años y 20 años, residentes en la citada zona. Agentes preventivos y de investigaciones criminales de la policía, intervinieron en la zona con una orden de arresto, en busca de José Miguel Mercado, Chemi, Neno Guzmán, Wilber Robando, Capi y Robert, este último señalado como propietario del punto desmantelado, quienes no fueron ubicados. Tanto los prevenidos como las evidencias incautadas, serán puestos en manos de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, para los fines legales correspondientes. En tanto que, se activa la localización de los prófugos, para sus respectivos apresamientos y ponerlos a disposición de la justicia. Se registra accidente en el tramo carretero Los Miches, en Dajabón. Hay varios heridos. Varias personas heridas tras registrarse un accidente de tránsito en el tramo carretero Los Miches. El hecho tuvo lugar en horas de la mañana del presente lunes. De acuerdo a datos obtenidos, el suceso involucra una motocicleta y una yipeta. Los lesionados presentan heridas considerables, quienes fueron socorridos por miembros de la Comisión Militar y Policial MOPC, encabezado por el encargado Joel Ventura. En un video circulado en las redes sociales, se muestra como una mujer, bajo llanto, en medio del dolor por las heridas recibidas, fue montada en una camioneta para ser conducida ante un centro de salud. Por el momento es toda la información que tenemos gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.